¡Suscríbete al canal! Para mi bebé Reborn Así fui a lo que es la tienda de segunda Y le encontré alguna ropita Ya luego le estaré comprando Pues algunos outfits nuevos Pero ahorita, nada más para tener un guardarropa Dije yo, ¿por qué no? Vamos a la tienda de segunda, vamos a ver qué piezas le encontramos Y pues la verdad es que me fue muy bien Encontré piezas muy 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 bonitas Y pues nada más de lavarlas y le van a quedar perfectamente Así que pues, vamos a empezar Fui a dos tiendas diferentes Y aquí tengo las dos, toda la ropa de las dos tiendas Pero les estaré diciendo que fue de cada tienda Y bueno, la verdad es que encontré Piezas muy bonitas y súper súper baratas Algunas estaban en descuento Un par de cosas no Pero aún así estaban súper baratas Esta ropa o estas cosas fueron De lo que fue la tienda Texas Trip Store Que es una tienda de segunda Acá en McAllen, Texas En Estados Unidos, donde yo vivo Y bueno, pues les voy a estar mostrando lo que le compré Le compré algunas cositas Y bueno, lo primero que le compré fue esta Que como les digo, todo esto tengo que lavarlo Pero bueno, le encontré esta como cobijita Así como, es como un juguete O como se le dice, como un comfort blanket Es como para que ella la traiga con ella Y normalmente la usan los bebés para dormirse Y luego este, como si fuera un juguete O algo para dormir, algo para tranquilizarlos Pues bueno, encontré este Y dije yo, ay, esta está perfecta para ella Y bueno, es esta Vean Creo que estarán dos Pero esto lo voy a descoser de aquí Porque creo que viene como que cosida otra A ver si lo puedo hacer ahorita para que vean Otra Ya como que esto se lo habían cosido aquí Y nada más se lo quité Y ya quedó perfectamente bien Es lo que les digo A veces este Parece como que tienen algún detalle Pero rápido se arregla Les digo, esto lo tenía así como que cosido acá Y se lo quité y ya Y bueno, esta me gustó Porque esta dice aquí Dice kisses Y luego trae corazones Y trae estas cositas a los lados así de colores Vean, trae perritos Trae leones Trae patitos Está muy bonita Y vean, es rosa de acá Y luego acá es así de este color Entonces bueno, le encontré esta Tengo que lavarla como les digo Y esta era de 99 centavos Pero como les comenté Tenían descuento Entonces esta tenía el 30% Solo esta me salió en 70 centavos Menos de un dólar Le encontré esa Y le encontré estas gorritas Vean que bonitas Y estas son De Carter's Esta es de recién nacido Y esta otra Es de Dice Wensy's Wensy's Brands De 0 a... ¿Qué? 6 meses Y le voy a estar quitando esto Para que las vean bien Y estas eran de 99 centavos Pero esta La etiqueta verde Estaba a la mitad Entonces me salieron en 50 centavos Entonces básicamente pagué 25 centavos Por cada una de estas Porque estaban Les digo el paquetito 99 centavos Menos el 50% Me salieron en 25 centavos Cada una 50 centavos por los dos Y están muy bonitas Entonces bueno Son dos Es una en moradito Y una en rosa Con blanco Así de rayitas Le encontré esas dos Y le encontré esta Que esta no estaba en descuento Pero se me hicieron tan bonitas Que me los traje Vean Son unos zapatitos tejidos Y bueno Los voy a estar igual abriendo Para que las vean Este me costó 2 dólares Son 1.98 Y no sé si le vayan a quedar Espero que sí Pero Si no veré Si se los puedo coser A ver cómo le hago Pero vean Son unas sandalias Son unas como Tipo sandalias Las veo un poquito grandes Pero igual Yo creo que las puedo Si están muy grandes Igual las puedo coser de acá Y de acá Y ya las hago más chiquitas Para que le queden Como verán Porque sí creo que son Un poquito muy grandes Pero están bien bonitas Vean Trae una flor acá Traen esto Y son unas sandalias So cute Y se me hicieron bien bonitas Entonces pues Me las quise traer para ella Creo que están Súper súper lindas Y lo siguiente fue Esta Vean este Qué bonito está Este me encantó Este no estaba en descuento Pero vean el precio 1.98 2 dólares Y este igual es de la Marca de Carters Y es de 0 a 3 meses Acá dice 3 meses Pero en realidad es de 0 a 3 meses O es súper pequeñito Le voy a quitar Igual la etiqueta Para que lo puedan ver bien Y vean Está bien bonito Trae un caballito de mar En color moradito En color lila Trae un moñito Aquí también trae color lila Y todo trae Este Todo el Wensi trae Corazoncitos Así como dorados Y trae este Como si fuera una faldita So va a ser un Wensi Pero con faldita Y este inclusive Si le quedo un poquito grande Lo puedo doblar aquí Y no se va a notar Se lo puedo Este Coser Doblar y coser Y no se va a notar Porque trae esto Entonces me pareció Súper lindo Este me encantó Ese por 2 dólares Se me hizo súper bien Ese por 2 dólares Y el siguiente es este Vean Está Qué bonito Es un vestidito De Hello Kitty Y dice Dice Happiness Es así Es de la marca Hello Kitty Desireo Y este es de recién nacido Este es de Newborn So este No sé si le vaya a quedar A lo mejor le va a quedar Un poquito pequeño Pero yo creo que sí le queda La verdad es que Creo que sí le va a quedar Tendremos que ver ya puesto Pero si no igual Se lo pongo con unas mallitas abajo O con un no sé Pero Creo yo que sí le queda Por lo que vi Creo que sí Vean Vean el tamaño de ella Entonces creo que sí le va a quedar No se lo quiero acelerar mucho Porque no está lavado Pero Vean está bien bonito Trae florecitas Dice happiness Así como que de narcoiris Y bueno Trae ese como que tool Está súper linda Es así Súper cute Y trae ese botoncito acá Me encantó este Y ese les comenté Me costó una tienda So este me costó dos dólares Este me costó dos dólares Eso cincuenta centavos Estos dos dólares Eso ahí son seis Y Como siete dólares por todo eso Entonces bueno No se me hizo tanto Y esto fue lo único Que le compré de esa tienda Voy a dar su chupón A Leilani Como preciosa Ahí está tu chupón Y bueno Ahora vamos con lo demás Y esto fue en The Trip City Empecemos El primero fue este Este no estaba en promoción Pero igual Estaba súper barato O al menos Creo yo que estaba súper barato Porque vean Me costó Uno noventa y nueve Esto fue en la tienda Trip City Me costó uno noventa y nueve Dos dólares Y está bien bonito Entonces sí vean Este me encantó Este Es de la marca Duck Duck Goose Y bueno Este era de cero Tres meses Se me hizo bien bonita Esta Entonces dije Esta no importa que esté En dos dólares Se la llevo Porque vean Se ve grande así Pero en realidad Es del tamaño de ella Nomás quería pues Estar sentada ahorita Pero vean Está bien bonito Es este Dice Little Love Pack Trae unas ¿Cómo se llaman estas? Lady Packs O unas florecitas Trae esta faldita Así como de tul Trae esta otra abajo Y abajo Cierra de aquí Es como un Wednesday Pero con vestidito Me encantó Este se me hizo tan bonito Y me encantó En los colores Y me encantó todo Entonces bueno No quise dejarlo La verdad es que me gustó muchísimo Y dije yo Ay ese está perfecto Para Leilani No me traje ese Y el otro que encontré ahí Este sí estaba en oferta Y es este Vean que bonito Trae unos botones En azulito acá Voy a poner uno Para que lo vean Trae dos Y son de florecitas los dos Pero bueno Ahorita lo hago así Este es un También tipo como Wednesday Y vean Es de Winnie Poole Y este es de 3 a 6 meses Este siempre es un poquito más grande Que el tamaño de ella Porque ella les digo Usa 0 a 3 meses Pero no se me hace como que esté muy grande Y aparte Si aún si está grande Se lo puedo poner Vamos a decir por ejemplo así Se lo pongo con un shortcito Con una faldita Con algo Y ya le quedaría como si fuera blusa Y esto ya no se va a ver Entonces este Así como levantado Pero pues Espero que sí le quede Porque la verdad Este me gustó mucho Y este sí estaba en oferta Este era de 2.99 3 dólares Pero estaba a la mitad Porque era etiqueta blanca Y en esa tienda Hoy la etiqueta blanca Estaba a la mitad Así que me salió en 1.50 Y se me hizo bien bonito Vean esa Y me encanta Acá es como checkered De los lados Cuadritos Y lo tengo bonito aquí Y traía Winnie the Pooh Como tejido Super cute Me encantó ese Y el siguiente que le encontré Fue este Y fue en esa misma tienda Y este es de Baby Cat and Jack Y este vestidito Es recién nacido Pero creo que le va a quedar perfecto Vean este vestido Qué bonito Qué bonito Es así como de tul En la parte de acá Y bueno Este me encantó Este también Era de 2.99 De 3 dólares Pero estaba también a la mitad Entonces pues Me salió en 1.50 Y este me encanta Me encanta Me encanta Me gusta porque vean Traía muchísimo tul Y aparte trae como brillo En el mismo tul Trae como brillo Y trae este Muñito en Así en plateado Y es moradito Está precioso Este me encantó Este vestidito Y por 1.50 Se me hizo perfecto Para el Leilani Esa Pues sí Ese se lo traje Ese es de solo 3 meses A lo mejor le va a quedar Un poquito largo Pero pues como ella está Sentada normalmente Pues creo que está bien Y aparte la puedo agarrar En caso de que no Pues le agarro acá No sé Pero creo que este Sí le va a quedar bien Vean Es de botoncitos aquí Y es de puras jirafitas Vean eso Trae jirafitas Y corazones En todo lo que es la tela Se me hizo Muy 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 bonito Y aquí trae un corazoncito También este como tejido Está precioso este vestido Este me encantó Y este era También estaba en oferta Era de 2.99 De 3 dólares Y estaba en 1.50 Entonces se me hizo súper bien Creo que se va a ver Súper linda con este vestido Y aparte Ahí vean Con esa bandita Que trae Le va a quedar perfecto Ay que padre Y encontré La parte de abajo Vean Este de hecho Lo tenía en otra parte Estaba viendo esto Encontré el vestido Y ya lo traía conmigo Y de repente Fui a buscar este En otro Tenía así como que Una canasta Con ropita de bebé Y resulta que ahí Bien puesto este Y este lo tenía En 69 centavos Entonces dije yo Ay que padre Es el set Entonces corrí con suerte Y agarré el set Entonces les digo Este me costó 1.50 Y este 69 Prácticamente pagué como 2 dólares Y furiesita Por las dos piezas 2 dólares por esto Se me hizo súper bien Me encantó Y está bien bonito Me encanta la tela Y me encantan los colores Y me encanta todo Pero sí Esa es la ropita Que le compramos a Leilani Y ya tiene todo un guardarropa Vean eso Tiene todo un guardarropa Y tiene muchos vestiditos Así que muy pronto La estarán viendo con esto Les digo Ahorita no se los puedo medir Porque obviamente Pues están sucios No se los puedo poner Este Así Tengo que lavarlos Este Para lavar Y desinfectar y todo Pero Están bien bonitos Tiene ya mucha ropita Así que muy pronto Esperen videos Este Vistiéndola Y llevándola al parque Y tengo muchos planes Para ella Así que Esperen eso muy pronto Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito De todos Yo creo que El mío es este Y este me encantó Me encantó Su trajecito So cute Y este Y este Y este Todos Todos Pero yo creo que este No sé Este me gusta muchísimo Creo que le va a quedar bien lindo Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye